Hola, feliz día de Aragón, soy Paco de los titiriteros de Binefar y os vamos a hacer un trozo, como no podía ser de otra manera, de la historia de Jorge y el dragón, que lo disfrutéis mucho. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Me llamo Jorge! ¿Habéis visto mi caballo? ¿Dónde? ¡Buenos días! 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 uuuhee uuuhee uuuhhh uuuhee uuuhhh uuuhee ¿Qué es eso? Esto va a ser, ¿ves? ¡Mi huevo! Por favor, quítamelo, que no veo nada. Se lo quito. Se lo quito. Sí, que tengo claustrofobia, que me estoy poniendo nervioso. ¡Auxilio, que saca fuego! ¡Socorro, que saca fuego de verdad! ¡Auxilio! 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 ¡Oh! ¡Qué estás haciendo, tanto fumo! ¡Qué dama más hermosa de la princesa Tontoligo! Besos humano. ¡Ah! 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 ¿Y es que quién es? Soy el bello durmiente. ¡Qué morro que tiene! ¿Y qué tengo que hacer? Besos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! Te estás poniendo colorada como un tomate. ¡Uy! ¡Qué vergüenza que me da! Princesa, ¿qué ojos más bonitos que tienes? Son para verte mejor. ¿Y qué manitas más dulces que tienes? Son para acariciarte mejor. ¡Y qué boquita más dulce que tienes! Es para besarte mejor. ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Viva el dragón! ¡Viva! ¡Viva San Jorge! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el dragón! ¡Viva! 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 Pero, madre mía, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué ven mis ojos? ¿Pero qué montón de niños y niñas? ¡Hola! Pero, a ver, ¿hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿Me escucháis? ¿Me estáis escuchando? ¿Sí? ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Pepín Banzo. Pero, sé que hoy es el día 23 de abril, el día de Aragón. Pero, debido a las circunstancias, pues no podemos celebrarlo como otros años. Así que se me ocurre una cosa. A ver, ¿qué os parece? ¿Qué tal si, ya que soy payaso, ya que soy músico, ya que soy mago y persona en ese orden? ¿Qué os parece si hago un poco de música, un poco de magia y tontadas? ¿Qué queréis que haga? Podéis decirlo y gritarlo todos a la vez, ¿eh? Desde vuestras casas, que seguro que os escucho. ¿Qué queréis que haga? ¿Música, magia o tontada? ¿Tontada? Bueno, voy a hacer un poco de todo, ¿vale? ¿Estáis preparados? ¿Sí? Pues vamos allá. ¡Que comience el show! ¡Toma! El primer instrumento. Y ya que es el día de Aragón, bueno, pues una gaita aragonesa. Ni gallega, ni asturiana, ni escocesa, ni irlandesa, ni tontadas. Aragonesa. Lleva un vestido de niña. A mí me queda un poco pequeño, pero me lo podría poner. Cuando hace frío, a veces me lo pongo para dormir en la cabeza, a modo de gorro. Venga, vamos allá. Vamos allá, ¿eh? Voy a hinchar la gaita. Bueno, esto de lili yo lo digo mucho. Cuando no sé qué hacer, cuando no sé qué decir, o para utilizarlo como palabras mágicas, digo lilili y todo me sale bien. Ahora nos hace mucha gracia. Luego se hará un poco más. Y esta noche estaréis todos. Vamos a Huesca. Y vamos a tocar el baile de espadas que bailan los danzantes de Huesca. ¡Viva Aragón! Gracias. Parece el dragón de San Jorge. ¡Qué susto me ha dado! Sigo enseñando los instrumentos. ¡Ah! ¡Uy, qué oscuro se ve todo! Y este instrumento no es el clarinete de calamardo. Es una dulzaina aragonesa. Y con esto voy a tocar una melodía que se toca siempre, tal día como hoy, cuando se puede salir a la calle. En el pasacalles de Gigantes y Cabezudos. La marcha de Gigantes de Zaragoza. Mira. Que puedo tocar más cosas, ¿eh? También puedo tocar canciones de dibujos animados. A ver quién adivina qué canciones está. La patrulla cancina. ¿Eh? ¡Ah, ah! Canina. La de los perretes. Esta, esta. Es la de la de Laura no está, es Lady Bach, es Lady Bach, una super heroine. Puedo tocar muchísimas más. Los chichos. Un montón, un montón. También puedo hacer sirenas rápidamente. La sirena de la ambulancia. O la de los autos de choque. Que cuando, cuando podamos salir, pues habrá ferias y podremos montarnos todos. Una guitarra. Una guitarra que, pues, todas las formaciones musicales tradicionales, todas las agrupaciones folclóricas en Aragón casi siempre llevan una. Una guitarra, una bandurria, un laúd, un guitarro, un guitarrico, esas rondallas que tocan jotas. Y nos vamos a Teruel, a Teruel, ¡viva Teruel! Teruel, concretamente Andorra. Voy a cantar una jota. La jota de la palomica, que popularizó José Iranzo, el pastor de Andorra. Con todos mis respetos, ¿eh? Porque yo la voy a hacer de broma. La voy a cantar en inglés. Sí, porque vosotros, todos los niños y todas las niñas, como estudiáis mucho y sabéis mucho inglés, se la podéis traducir a vuestros padres, madres, tíos, tías, abuelos, abuelas. ¿Vale? Eso. Yo la canto en inglés, vosotros la traducís. La jota de la palomica. Palomica. En inglés, en inglés. En inglés sería paloma pequeña. Pequeña, palomita. Vamos allá. Vamos allá. Little popcorn, little popcorn. Oh, 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 oh. Aguan babulu va, ah, mamá mú, oh, 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 oh. Repito con todos mis respetos. Teruel existe ¿Qué tal? Podría estar tocando instrumentos Hasta las 8 de la mañana del año 2034 sin parar También 23 de abril Pero no os quiero aburrir Porque os he dicho que soy músico Soy payaso Soy mago Y persona Claro, lo de mago no lo he demostrado ¿Queréis que haga algo de magia? Lo que pasa es que yo no suelo hacer casi nunca O sea, yo mira como voy No llevo ni Y soplar No, a veces Ahora sí, ahora sí Cuando soplas bien Me aparecen monedas de plata De plata Y puedo estar haciendo esto Hasta las 8 de la mañana Parece una tontada pero se te tiene Se te tiene que Te tiene que pasar A mí me pasa ¿Queréis que haga magia con monedas? Si queréis que haga magia con monedas Solo tenéis que decir Todos bien fuerte A la de 3 1, 2 y 3 ¿Queréis magia? Pues tomad magia Me guardo la moneda En el bolsillo Y aunque no os lo creáis La moneda vuelve Se tiene que ver bien claro Cojo la moneda Me la meto en el bolsillo Y la moneda vuelve Cojo la moneda Me la meto en el bolsillo Y la moneda vuelve Y simplemente Diciendo Yo cojo la moneda Y la O sea, yo cojo la moneda Y simple O sea, yo cojo la moneda Y simplemente No está ni cortado Ni hay truco de cámara Ni nada Yo simplemente cojo la moneda Y fijaros lo que voy a hacer Atención Me voy a atravesar la mano Por aquí Por un punto Por aquí Atención 1, 2 y 3 Espera un momento Que la cojo Aquí está Atención Ahí está Ahí está Cojo la moneda Y me la meto en el bolsillo Y vuelve O sea, yo cojo la moneda Y ¡Magia! Se tiene que ver bien Las dos monedas ahí En la punta de aquí De los dedos ¿Se ve bien? Atención ¿Eh? Atención Dos monedas Me descoyunto los miembros por vosotros ¡Tres monedas de plata! ¡Li, li, li! Esto sí que es magia Atención Contad conmigo 1, 2 y 3 Tres monedas Que me meto en el bolsillo Y que vuelven a la mano O sea, yo cojo dos monedas Y las meto en el bolsillo Pero bueno O sea ¿Tenéis prisa? Yo cojo las monedas Me las meto en el bolsillo Y aunque no os lo creáis Las monedas vuelven solamente diciendo Li, li, li Fijaos bien Dos monedas O tres O cuatro Pero si va remangado Si le llevas mangas Si le llevas chaqueta Puedes aparecer 35 monedas 24 23 215 Puedo estar haciendo aparecer monedas Hasta las Mira, mira otra Hasta las 8 de la mañana Ahí está Y me las meto en el bolsillo Mira aquí hay más Otro puñado Es una pasada O sea Yo me guardo las monedas Las voy a dejar aquí Ahí está Ya está Otra moneda Y si me la meto aquí en el bolsillo Vuelve otra vez Otra vez Se tiene que ver bien Se tiene que ver bien Vamos a hacer Vamos a hacer un zoom Darle al botón de zoom Zoom Eh Jejeje Zoom Zoom Pedazo de zoom ¿Se ve bien o no se ve bien? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien el zoom Atención Zoom Zoom Si yo me guardo la moneda en el bolsillo La Eh También con estas Es dura, eh No es de chocolate Pero si fuera de chocolate Se perritiría Este Pero bueno Otra vez Mira Una Dos Y tres Tenéis prisa Puedo estar haciendo esto Hasta las ocho de la mañana Mira Ya lo he dicho antes treinta veces Pero sigo diciendo Desaparece la moneda Y al venir aquí Vuelve otra vez Eh Si no os gusta Yo me cojo la O sea Si no os gusta Yo me meto la moneda en el bolsillo Y vuelve O sea Se ve bien Se ve bien Son monedacas Son monedacas Claro Esto mola Muchísimo en directo Pero bueno Yo creo que lo estáis viendo todos muy bien Mira la moneda Sube arriba Riqui, riqui, rin Riqui, riqui, rin Y baja Desaparece Desaparece Y viene Fuá Y se vuelve a venir Y se vuelve a ir Y la tenemos aquí En esta mano Y la lanzo Y me olvido de ella Pero si soplo No, espera La moneda vuelve Chicos Chicas Me encanta la magia Me encanta la música Y me encanta Que estéis bien Sobre todo eso Que estéis bien Esto hubiera sido Muchísimo más chulo en directo Claro Evidentemente Pero Es lo que hay Tenemos que estar en casa Confinados Pero bueno Por lo menos tenemos esta fiesta virtual De verdad Os envío Muchísimos Abrazos Muchísima fuerza Y muchísima salud Pepín, banzo Para siempre Que queráis Os quiero Niños y niñas Y adultos Y adultas Y abuelos Y abuelas Y tíos y tías De Aragón Viva Aragón Viva el 23 de abril Viva Aragón entero Zaragoza Huesca Y Teruel Con todos sus pueblos Todas sus ideas Todas sus gentes Hasta luego Podéis despertaros a eso de las 4 de la mañana Y ofrecerlo a vuestros padres Les va a encantar Pero sin despertarlos Si no os despertáis Y le decís suavecito Le, le, le Mañana estarán muy contentos Mañana 24 de abril Viva Aragón Ay, ay Alma Alma Ay Pero que me había quedado dormida Pero Pero... ¿esto qué es? Pues no es... ¡Pero sí es el marco del cuadro de mi salón! ¡Me cago en la leña! ¡Arturo! ¿Pero qué ha hecho? ¡Ay! ¡Me cago en la leche mi marco! ¡Ay! ¡Me voy a dejar aquí! ¡Ay! ¡Sí se ha dejado el ordenador encendido! ¡Oh! ¡No me estará grabando! ¡Y me ha pintado la cara! A ver... ¡Ah no! ¿La tengo...? ¿Me ha pintado la cara o no? ¡No la tengo bien! ¡Vale! ¡Ay! ¡Está grabando! ¡Hola! ¡Ay mira! ¡Estará transmitiendo! Pues voy a aprovechar que como es el día de Aragón así os cuento la historia de mi familia ¡Hala! ¡Que os la voy a contar! ¡Que os voy a llevar a la arboleda! ¡Ay! O sea, a la balfonada que aquí tengo aquí yo... ¡A ver que lo cojo! ¡Que tengo aquí yo unas vistas maravillosas! ¡A ver! ¡A ver si lo llevo y lo pongo aquí! ¡A ver! ¡A ver que es súper fácil moverse con la silla! ¡Ah! ¡Dios! ¡A aquí! ¡A ver! ¡Dónde está la escoba de mi madre! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¿Está grabando? ¡Sí! Es que quería que vierais la balconada que tengo aquí yo, mira, mira lo que se ve por aquí, que se ven todas, toda la sierra, desde los mayos, ¡ay!, ¡qué lugar, qué comunidad tan preciosa tenemos! De lugares y de personas, y precisamente nosotras celebramos en mi familia esto, porque hace exactamente 400 años, que la madre de la madre de la madre de mi madre, casi la queman en la hoguera, ¡por los pelos!, y es que si la madre de la madre de la madre de, bueno, que la voy a llamar por su nombre, que va a ser más rápido, Agueda, Agueda Samancio, pues si Agueda Samancio no hubiera podido escapar de la hoguera, hoy yo no podría estar aquí, yo, contando esta historia, y es que Agueda era bruja, bruja, o eso decían, lo que era Agueda, era una chica curiosa e inteligente, y su pelo loco y oscuro se movía, como si fueran culebras que se mueven danzando sin música, ¡ay! Agueda, en aquel entonces las chicas tenían que llevar el pelo trenzado, recogido y tapado, pues si no se decía que atraían al diablo, pero a Agueda le encantaba salir a correr por la sierra de luna, y ver y sentir moverse su cabello loco, ¡ay! ¡Ay! De los piojos le hablamos, ¿eh? Porque si ahora tenéis problemas con los piojos alguna vez, imagínate hace 400 años, ¡ay! Yo también he tenido, ¿eh? Ahora mirad, solo nombrarlos y ya, me pica la cabeza, estoy limpia, ¡ay! Dígame a la calvicie, es que nos vivencia, ¡ay! Pues sabéis que, ya hemos dicho que Agueda era una chica muy lista, pues ella sabía mezclar unas hierbas que se las ponía en la cabeza, y las chinches, huían, ¡ay! ¡Des favoritas! Os diría cuáles son las hierbas, pero se han olvidado, no a mí, ¿eh? Que se me olvida todo, se han olvidado en general. ¿Os imagináis la vida hace 400 años? Pues no era ni mejor ni peor, era diferente. La gente era, bueno, todo estaba en un sitio, la gente imaginaba que echaba el pis y la caca por las ventanas, ¡ay! ¡Para! ¡Uy! ¡Perdón! Bueno, lo echaba todo por las ventanas, y no conocía el jabón nadie, ni los nobles de los castillos. Pero, ya hemos dicho que Agueda era lista, pues se cogía con la manteca de cerdo y con unas hierbas, se hacía unos incuentos y se metía en el río, ¡chaca, chaca, 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 chaca! Y salía oliendo a primavera, a color lavanda, a jazmín. ¡Ay! Sí, hace 400 años la gente trabajaba mucho, de sol a sol. Se levantaba por la mañana e iban a darle de comer a los animales, luego a echar a las cabras, luego a cortar la leña, luego a echarse a correr, a curcir todo, hacían sus propias mermeladas. ¡Ay! No paraban hasta la noche, que la noche era el mejor momento del día. Se juntaban todas las familias y se contaban historias. Y en las noches de verano, los jóvenes se juntaban debajo de la higuera y se contaban mientras los pequeños corrían. Los mayores hablaban de batallas pasadas, cuentaban cuentos de miedo y compartían algún dulce que habían robado por casa. ¡Ay! Lo que pasa es que con el tiempo, cuando las chicas crecieron, la gente del pueblo empezó a no ver con muy buenos ojos que las chicas y los chicos estuvieran juntas por la noche. Así que las chicas, ¡ala! Se tuvieron que ir a hacer su propia hoguera a las afueras del pueblo, súper cerca del bosque. Por aquel entonces las chicas también hablaban entre ellas y se hablaban de que se iban a coger, a casarse con algún noble, que iban a salir del pueblo y a visitar la ciudad de Zaragoza, que ellas también querían, también querían, también querían estudiar y querían ir a cazar. Todas no pensaban igual, ¿eh? ¿Hace da, por ejemplo, lo de casarse? No, porque sus padres habían dicho que se iba a casar ya con el hijo del molinero, que no le gustaba nada, ¡nada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Total! Que una noche las chicas dijeron, ¡oye! Que se oye mucho hablar de las brujas y de las reuniones mágicas. ¡Ah! ¡Magia! Para coger una escoba y salir volando de este pueblo a conocer otros lugares. Así que se juntaron todas y dijeron, ¡ala! Vamos a quitarnos las pañoletas y nos ponemos a revoltar por la hierba y hacer el cabra. ¡Ah! 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 ¡Y bueno! ¡Qué diversión! Acabaron todas con las mejillas sonroscadas, riéndose a carcajadas, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Ay! Y se fueron pa' casa, con la mala suerte de que no estaban solas. ¡Alguien las había visto! Y cuando su madre se despertó por la mañana y oyó lo que habían dicho por el pueblo, ¡ay! ¡Ah! Su madre la levantó a zapatillazos, ¡me gago en la leña! Pero ¿qué habéis hecho? Pues resulta que todo el pueblo se había enterado. Y si ahora las cosas van rápidas con el internet, imaginaros hace 400 años, el boca a boca, a lo que oyeron, le oyeron, bueno, la historia había empezado a crecer. ¡Ay! Cada vez que cambiaba de gente, la historia iba cada vez que habían visto a una cabra, que subían, que volaban, que hablaban en idiomas. ¡Ay! Las castigaron a todas, vamos, le dijeron, a Águila la cogió y le dijeron, ¡te quedas dos meses sin salir de casa! ¿Podéis imaginaros que era eso? Sí que lo imagináis, ¿verdad? Tanto tiempo sin salir de casa, pero Águila castigada encima. ¡Ay! ¿Vosotros, en este punto de la historia, ¿qué pensáis que pasó? ¿Las castigaron y se quedaron sin sueños? ¿O esa noche consiguieron algún tipo de magia con la que poder salir? A mí un poco de sueño ya me está entrando. Que se ha quedado dormida. Venir, que sé dónde está la escoba. Venir, que sé dónde está la escoba. Venir aquí, oírme soy libre Venir aquí, guardar tu brazo, me quito así Escúchame, seréis míos, míos, míos Escúchame, seréis míos Escúchame, seréis míos Hola a todos, muy buenas, bienvenidos aquí al 23 de abril, así elegante, 23 de abril, día de San Jorge Un San Jorge un poco diferente, porque estamos aquí todos en casa, confinados, pero no por eso, menos importante Bueno, ya sé que estáis todos ahí en casita, vamos a intentar hacer un poquito de magia, espotagia Y voy a empezar con una cosa muy rápida Ya, que estáis atentos, hola Manolito, hola Pilarín, hola Juan, ¿quién soy yo? La Yaya, cariño, que soy la Yaya Estoy loco, hoy estoy loco, estoy contento, estoy confinado, pero bueno, hoy estamos aquí Atentos, mira, tengo por aquí una cajita, con un cajoncito, que me dejó mi abuelo Mi abuelo era un tío que era mago, muy elegante, siempre todo muy elegante Y vamos a hacer un viaje, un viaje mágico, además como estamos en Zaragoza, mágico Bien, atentos, enseño por aquí, así, que no hay nada Nada por aquí también Estupendo, no hay nada Bien, además de esto, además de esto, tengo pues por aquí como una urna Una urna de cristal, que también me dejó él ¿Qué quiero que veáis que tiene pues por aquí? Pues tiene por aquí, pues no sé, no sé a esto cómo le llamaríais vosotros ¿Cómo le llamaríais? Exacto, pelotitas de malabar Mira, 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 un poquito más alto Un poquito más alto, más alto Mira lo que hace la Yaya Bueno, pues una cosa Todos de vuestras casas vais a contar conmigo porque haremos un viaje Ahora os voy a contar en qué consiste esto Voy a dejar de momento aquí las pelotitas Y contamos conmigo, mira Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Sí No, que hago de una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco Seis Siete Y ocho Ocho pelotitas que ocupan todo el cajón ¿Y en qué consiste el viaje? Mágicamente Voy a pasar las pelotitas De aquí Qué fuerte Aquí Pero quiero que veáis Que no hay nada No, es que los magos emplean dobles Contiva Nada, nada, nada Rían de rían Incluso hasta me veis ¿Eh? Y además de esto Voy a tapar también Así La cajita Así Para que no se pueda entrar Y la separa Qué fuerte Para esto diremos todas las palabras mágicas Que son No Son Culín Culín Redondín ¿Eh? Ahora cuando cuente tres Cerraremos el cajoncito Y las diremos Cuando yo os lo marcaré Culín Culín Redondín Desde casa ¿Eh? Cierro el cajón Y Dice Ya se ha hecho desaparecer Que no, que no Se ha hecho aquí ¿A dónde vas? Atentos Venga, cuando cuente tres Culín Culín Redondín Una Dos Y tres Culín Culín Redondín Y atención ¡Ja! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Desaparece Pero lo bueno de esto Es que las pelotitas Van a pasar aquí A la de tres ¿Eh? Por favor No parpadeen O se lo perderán Una Dos Tres ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fuerte! Es que soy bueno ¡Oh! ¡Vamos a hacer malabares! ¡Mira! ¡He quedado así! ¡Mirad! 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 ¿Sabes lo que hay aquí? Pues anda que llevamos todos los días Hombre No puede ser Ya que te he dicho que me pasaras la fregona Pero Pero ¿Qué hay aquí? A ver ¡Qué fuerte! ¿Qué es esto? ¡Agárrate! ¡Ajá! ¡Atrárate! ¡Ah! Que es que está aquí la fregona ¡Híjá! Bueno ya Luego le pasé un poquito la fregona Porque hay que estar Elevantemente aquí Hay que ser Elevantemente Bien Y ahora chicos ya Después de estos minuitos mágicos Voy a hacer una cosa ya muy especial Una cosa muy especial Mirad Aunque Ya estamos en abril Y es Mes también de primavera Voy a hacer un juego De magia Que tiene que ver Voy a echar por aquí La así O así con elegancia Que tiene que ver Con los colores De la primavera Mirad Tengo por aquí A vosotros Os hablo en vuestra lengua Vernácula De aquí de Aragón ¿Qué se os parece Que es esto? Un pañuelo Un pañuelo De color amarillo ¿Eh? Un pañuelo De color amarillo Pues Amarillo como ¿Cómo qué? Como limón Como limón Muy bien Por aquí Tengo también este Que es muy bonito Que es de color Verde Verde como Como una pera Bueno Mirad Oye Este no tenéis Ni idea Porque este es azul Azul como ¿Qué? Como el cielo Como muy bien Estupendo Muy bonito Este tampoco tenéis Ni idea Este es el rojo ¿Cómo? Ah Como un tomate Como los tomates Aquí de Aragón Que son muy buenos Tenemos aquí Tomates Este tampoco Este es rosita Este es un poco Pijín ¿Eh? Un poco Pijín Pero como Como la pantera rosa Dicho Miracolio Y este es el último Lila Lila morocomo Como la uva Como la uva Bien Además de esto Tengo por aquí También Una bolsita Tengo por aquí Pues una bolsita Y vamos a hacer Una cosa mágica Vamos a ver También los colores De la primavera Que son de frutos Y también pueden ser Pues como de flores Así es que yo ahora En seguida Voy a pedir Una musiquita Una musiquita Que me he empezado a pedir ahora Y Señoras Señores Para todos vosotros Los colores Niños y niñas De la primavera Music Porque Paris C'est une femme Paname Appelez donc Paris Paname 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 C'est la fleur Du carré Que vous pouvez Trouver Au bord de scène Paname 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 C'est un joli Méloi Qui s'éprembre Par toi L'air d'une reine Paname Paname Avec des airs De grande dame Paname Tu es le chic Tu es la femme Paname 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 Pour un simple refrain Tu as nos plis Qu'est-ce que tu l'as Paname C'est ça qui fait Paris Paname 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 Paris Paname Paris Paname Paname Du sacre coeur à Notre-Dame Paname Écoutez la voix de Paname 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 De la magia De la magia De la magia Ay mamás 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 No me quites la musiquita Una jala por aquí Estupendísimo Por una música así de Ya casi de despedida Niños Niñas Papás Mamás Oye Que así un gustazo Estar aquí haciendo magia para vosotros Aquí desde la casa de Javier Mauro Una casa mágica y mágica Feliz 23 de Abre Esto pasará pronto Y... Y bueno que disfruten estos minutos mágicos Que la ilusión Blame Vuestras casitas Un beso grande Y hasta siempre Gracias Adiós Hola Desde las estepas de la Cartuja Calelloscopio Teatro os desea un feliz día de Aragón y un feliz día de San Jorge. Hoy lo único que queremos contagiar son sonrisas. Y feliz día también de un objeto que a nosotros nos gusta mucho. A ver si lo adivináis. Os vamos a dar unas pistas. Tiene hojas y no es peral. Tiene lomo y no es animal. ¿Qué es? De él no me libro si quiero aprender y con él me libro de entontecer. ¿Qué es? Tiene hojas, pero no es un árbol. Tiene lomo, pero no es un caballo. ¿Qué es? 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 ¡Gracias! Una cerradura tiene bien guardados tesoros que no son de oro, ni riquezas, sino unos objetos que enseñan de gritando. Son pequeños o gordeles, llenos de ideas o de dibujos. Tienen hojas, pero no son un arma. Tienen lomo, pero no son un caballo. ¡Ja, ja! Tú tienes la llave que abre la cerradura. Tu mano, tu imaginación. Ábrelos y verás, viajarás, jugarás, soñarás. Te zambullirás o te llevarás un susto. Están llenos de amigos. Ven, ven a disfrutar sus mil y una historias. Solo tienes que pronunciar las palabras mágicas. Ábrete, César. Las cosas no son lo que parecen. El teatro y los sueños van unidos. Y si no, veréis, veréis lo que le pasó a Coco, el perrito de la luna, que con su bolso reparte sueños y ahuyenta las pesadillas. ¡Gracias! 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 ¡Qué sueño más sabroso ha tenido nuestro amigo Coco! Casi tan sabroso como el lanzón de San Jorge. Y además, ha ganado un amigo. Pero antes de despedirnos, vamos a hacer un trunco de magia. Levantamos una mano, la metemos en el bolsillo, buscamos bien. Un beso muy grande, muy grande que tengamos por ahí guardado este. Lo sacamos y... Hasta la próxima vez. ¡Nos vemos en el teatro! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!